Y en medio de la polémica por la acción ejecutiva del presidente Obama, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos aprobó una medida que beneficia a los familiares de las personas con visa de trabajo temporal en el país. A partir del próximo 26 de mayo, las personas que poseen visa tipo H4 podrán trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. En Nueva York, Carlos Guillén amplía la información. Estas personas podían entrar, salir y permanecer dentro de los Estados Unidos sin inconvenientes por el tiempo que dure la visa principal de la familia. Sin embargo, no tenían autorización ni documentos para poder trabajar en el país. Ahora, esa situación va a cambiar. Esta abogada explicó que esta medida pretende aliviar la carga económica del trabajador que fue traído a Estados Unidos por su preparación especializada, toda vez que su cónyuge, a partir de este año, podrá obtener un permiso de trabajo. Entonces ahora, la esposa o el esposo, en vez de esperar y quedarse en casa sin poder trabajar, van a poder, a partir del 26 de mayo, todavía los formularios no están listos, van a poder mandar la petición para poder trabajar mientras esperan que al marido o la esposa les salga la green card. La Autoridad Máxima de Inmigración de Estados Unidos explicó que el objetivo es modernizar y mejorar los programas de visa para el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Permitir a los esposos y esposas de los portadores de visas de trabajo poder trabajar legalmente en los Estados Unidos tiene total sentido, ya que le permite a estos trabajadores con altas habilidades profesionales aumentar las posibilidades de quedarse en el país durante la transición de trabajadores temporales a residentes permanentes. Además, les provee de más estabilidad económica y mejor calidad de vida a estas familias. Debido a la polémica en el Congreso por la reforma migratoria, la acción ejecutiva del presidente Barack Obama y la demanda que hay en contra de esta por parte de más de 20 estados, los especialistas recomiendan tomar medidas a tiempo. Por eso la gente cuando hay oportunidades las tiene que aprovechar, porque ya en el pasado muchas veces hubieran oportunidades que después fueron frenadas y nunca más volvieron a salir. El Departamento de Inmigración de Estados Unidos espera que el número de personas que apliquen para este beneficio este año sea de 179.600 y que a partir de 2016 se mantenga en 55.000 por año. Los detractores de esta medida consideran que esta decisión tomada por el gobierno de presidente Barack Obama podría traerle más competencia al 5.7% de la población que permanece desempleada acá en Estados Unidos.